Bueno, bienvenidos a esta sesión en la que vamos a aprender algunos puntos relacionados con la comunicación eficaz, pero antes de eso aprovecho para presentarme para los que no me conozcan. Yo soy Tamara Luque, yo soy licenciada en psicología, maestra en neuropsicología cognitiva, metodóloga en investigación, aparte de experta en evaluación psicológica, capacitación y coach creativa. Entonces, digamos que en diferentes ámbitos en los que he podido desarrollar mi profesión como psicóloga, obviamente la comunicación ha tenido una, en mi caso ha tenido una importancia muy grande, ¿no? Como ya saben, a la hora de capacitar, pues tenemos que entrenar mucho nuestras habilidades para poder comunicarnos. Pero más allá de todo eso, la comunicación es algo que tenemos, es algo inherente a nuestra vida, ¿no? O sea, en todos los momentos, en el momento en que nosotros como seres humanos, la diferencia con otros animales es del lenguaje, la comunicación se hace el eje central de casi todas nuestras actividades, ¿no? Y no solamente en la parte profesional, sino también en la parte personal. Entonces, bueno, los... Sí, Tamara, disculpa que te interrumpa. Si es posible que subas un poquito el volumen, es lo que están pidiendo en chat, por favor. Ah, vale. Gracias. Sí, lo tengo a tope, así que creo que es por el audífono, entonces lo pongo así. ¿Así me escucha mejor? Sí, ahora se escucha mejor, sí. Sí, perdón, que siempre se me olvida. Gracias. Entonces, bueno, los objetivos de esta charla, disculpen que siempre hubo unos pequeños problemas técnicos y entonces se me olvidó que con esos audífonos tengo que ponérmelos así. Entonces, efectivamente, era un... Esto ha sido un obstáculo de la comunicación. Gracias por la semana de notar. Los objetivos de la sesión que he planteado hoy es, bueno, obviamente explorar, ¿no? La importancia de la comunicación efectiva en nuestra vida, como no ser los principales componentes de lo que llamamos una comunicación efectiva. También destacar las principales habilidades verbales y no verbales a tener en cuenta, así como aprender a comunicarnos de manera asertiva, porque la asertividad es un componente muy relevante a la hora de la comunicación. Y vamos a ir viendo un poquito los distintos estilos comunicativos y en qué se caracteriza cada uno de ellos. Entonces, como siempre digo, pues comencemos por el principio, ¿no? Vamos a definir cuál es el eje o el concepto principal que vamos a trabajar durante esta hora. La comunicación eficaz es un proceso, no solamente es un concepto, sino es un proceso por el cual nosotros conseguimos transmitir información, ideas, pensamientos o incluso sentimientos también de manera clara y comprensible para el receptor. Ay, perdón, que estaba checando el chat, por si acaso. Y ya saben que, bueno, los elementos de la comunicación está el emisor, que en este caso seríamos nosotros, el receptor, que es lo que está del otro lado, y el mensaje es lo que tratamos de comunicar de uno a otro. Luego también está el medio por el cual nos comunicamos, que puede ser como la comunicación oral, el medio puede ser escrito cuando escribimos, o ahorita pues ya saben que todos tenemos como los teléfonos móviles, sería también por vía de la tecnología. Y el objetivo de este proceso es lograr un entendimiento mutuo, influir en el pensamiento, la percepción o el comportamiento de las personas involucradas. Porque como decíamos, aquí pues obviamente podemos comunicar sentimientos y viene como una parte más relacionada con partes emocionales y psicológicas, pero también transmitir ideas, ¿no? Entonces podemos querer influir. Por ejemplo, cuando nosotros en habilidades de negociación es importante la comunicación, ¿por qué? Porque queremos, ¿no? Influir en el pensamiento de los demás, queremos conseguir nuestros objetivos. Y bueno, el tema también es que a veces la comunicación efectiva se utiliza de una forma, digamos, menos ética que puede ser, por ejemplo, cuando hay propaganda poco ética, Por ejemplo, pues cuando ha habido casos de dictaduras y demás, ¿no? Entonces, como decía, la comunicación eficaz no solamente implica transmitir el mensaje, sino asegurarnos de que el mensaje sea entendido de la manera que nosotros queremos y que podamos obtener la respuesta o la acción esperada. Esto en realidad no tiene nada que ver con la manipulación, que es un poquito al hilo del comentario que había hecho previamente. Nosotros podemos querer generar una influencia o obtener una determinada respuesta, pero no necesariamente tenemos que manipular a los demás, ¿no? Entonces nosotros tenemos que la comunicación trata de que nuestro mensaje sea sobre todo entendido de la manera que nosotros queremos. Evitar malos entendidos, de hecho. Y, pues por ejemplo, una comunicación eficaz es cuando hablamos con nuestro jefe para poderle comentar algún comentario sobre nuestro trabajo, cuando quizás necesitamos más apoyo. O puede ser una comunicación efectiva con personas con las que mantenemos algún tipo de vínculo, ¿no? En el que intentamos que a lo mejor nuestro objetivo sea que comprendan nuestros sentimientos o que cambien algún tipo de comportamiento que, por ejemplo, nos daña o que conseguimos que nos echen, que nos ayuden, por ejemplo, ¿no? Podemos tener muchos objetivos en relación con la comunicación. Entonces, bueno, pues, ¿cuáles son los beneficios de una comunicación efectiva? Bueno, en primer lugar, obviamente, mejora las relaciones interpersonales. Esto afecta a todos los ámbitos, ya en el terreno personal como también en el profesional. Lo que favorece es que se mantengan relaciones saludables y que haya una comprensión mutua y la empatía, los cuales son una base muy importante y un buen pronóstico de cara a la resolución de conflictos, porque conflictos también va a haber siempre, ¿no? El conflicto al final es una diferencia de opiniones. Y si lo entendemos así, pues, qué importante es que podamos nosotros comunicarnos correctamente para no herir, para no acentuar los conflictos, para poder llegar a resoluciones y para poder al final mostrar una empatía que favorezca que esas relaciones sean más fluidas, que se puedan establecer relaciones de confianza, ¿no? En el que podamos también expresarnos como somos. En el ámbito profesional, obviamente, favorece una de las habilidades transversales que es muy común en profesionales de alto rango, pues, es gente que se comunica de manera efectiva. Porque a veces no basta solamente con tener una buena idea, un buen proyecto, una buena opinión, sino que es importante saber cómo la comunicamos, ¿no? Y seguro que a lo mejor les viene a la mente a alguna persona de su entorno, que quizás son gente brillante, pero no consiguen como transmitir correctamente su mensaje. Y esto afecta a que puedan tener un éxito laboral, ¿no? Entonces, la comunicación en este ámbito es esencial para transmitir ideas, para liderar equipos. Es muy importante en el caso de liderazgo. negociar contratos, presentar informes, presentaciones, datos, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, es un activo muy valioso para el crecimiento profesional. Por lo que decíamos, ¿no? No basta solamente con saber hacer las cosas bien o tener buenas ideas, sino también el poderlas comunicar de manera que generen ese impacto, ¿no? Que la gente se interese, que la gente entienda por qué tiene que apostar por ti y no por otra persona o por tu proyecto. Y en liderazgo, como decíamos, ¿no? La comunicación efectiva es muy importante a la hora de poder gestionar un equipo. Es básico. Por otro lado, promueve la toma de decisiones informadas. Entonces, lo que hace es que la comunicación efectiva proporciona la información necesaria para tomar ese tipo de decisiones. Es decir, que cuando tenemos un sustento sobre lo que estamos diciendo, ¿no? No estamos tomando decisiones como solamente por pura impresión e intuición, sino que podemos dar un sostén que pueda estar provisto, por ejemplo, de datos para tomar ese tipo de decisiones. Y también, claro, una forma, por ejemplo, si hay que tomar decisiones sobre si un proyecto es viable o no, sobre si un candidato pasa el proceso o no de esa elección. Pues, obviamente, si nosotros conseguimos comunicar los datos que tenemos objetivos de una manera adecuada, esa toma de decisiones va a ser mucho más sencilla. Porque a veces los datos, yo que también soy psicómetra y estadista, al final es como muy complejo, son muchos datos, pero el arte también de poder comunicarlos de una manera comprensible también forma parte de la comunicación efectiva. Entonces, ahí, digamos, es lo que nos hacemos, hago referencia con toma de decisiones informadas. Por otro lado, aumenta la productividad, que también estuvimos hablando de productividad hace un tiempo, y entonces, uno de los principales pérdidas de productividad o que hace que se pierda más tiempo, es cuando la comunicación no es eficaz. Esto sucede cuando, por ejemplo, las instrucciones o las indicaciones no son claras. Entonces, cuando existe ambigüedad y confusión, esto hace que la gente tenga que ir a preguntar tres veces, ¿no? Por lo mismo, tiene que hacer como... Que la gente aclare la información. Y entonces, obviamente, si nosotros podemos... Comunicación eficaz, por ejemplo, es que todo quede por escrito, que haya una forma de hacer seguimiento, todo eso puede aumentar la eficiencia y la productividad de tanto de una persona como de un grupo, de un equipo o de una organización. Y, obviamente, en el momento en que los empleados comprenden mejor sus tareas... Y los objetivos, obviamente, su tiempo lo dedican a resolver las cosas que tienen que hacer y no tanto perder tanto tiempo en tratar de adivinar qué es lo que tienen que hacer, ¿saben? En el caso también del liderazgo, lo que sucede es que a veces cuando estamos en un equipo y las personas no tienen claros sus roles, lo que sucede es que, claro, si yo no tengo claro qué es lo que espera mi jefe o la organización de mí, pues, ¿cómo yo puedo...? Pierdo mucho tiempo tratando de averiguarlo, vaya, y probando a ver si lo que estoy haciendo es correcto o no es correcto. Entonces, si tenemos la información clara, lo que se espera también de nosotros, claro, nuestras funciones, nuestras tareas, qué es lo que nos corresponde y qué corresponde a otra persona, los límites, ¿no? Digamos, también de nuestras funciones, pues, obviamente, va a ser que nosotros podamos trabajar de una manera mucho más ágil. Luego, por otro lado, también muy relacionado con los equipos, pero obviamente esto también lo habrán podido comprobar en entornos, bueno, educativos y personales, es que fomenta la colaboración. Cuando hay una comunicación clara y abierta, la colaboración es mucho más sencilla. Obviamente, cuando hay muchos obstáculos a la hora de comunicarnos, a veces nos cuesta trabajar con otras personas, nos cuesta entendernos con otras personas, y eso, como decíamos, igual voy a poner muchos ejemplos en temas de empresa, porque a veces son más fáciles de entender, pero obviamente esto afecta a todos los ámbitos, ¿no? Y cuando las personas pueden expresar sus ideas y preocupaciones de manera efectiva, pues, obviamente, el ambiente de trabajo es mucho más colaborativo y eficiente, ¿no? Igual también porque, pues, reducimos los conflictos, ¿no? Y cuando hay menos conflictos, también tenemos más tiempo para dedicarnos a las cosas que realmente merecen la pena, ¿no? En el caso más personal, pues, sería obviamente mucho menos energía que gastamos, por ejemplo, vital, ¿no? O mayor salud y bienestar psicológico. En cuanto, bueno, también he ido como comentando, pues, tiene un papel importante en el tema de los conflictos, y es que cuando nos podemos comunicar de manera efectiva, pues, evitamos los malos entendidos y los conflictos, con lo cual podemos, por una parte, prevenir los problemas y, por una segunda parte, es cuando ya esos problemas no podemos evitarlos y ya surgen, podemos resolverlos de una manera mucho más eficiente, de una manera en la que al final todas las personas implicadas puedan, digamos, sufra lo menos posible, ¿no? O sea, que pueda ser como disminuir los daños colaterales. Luego, por otro lado, también puede ser una parte crucial a la hora de influir sobre la opinión pública. También hablaba, ¿no? En política es fundamental el manejo que se hace de la comunicación, y entonces son aspectos muy importantes, tanto en política, como en activismo, como a la hora de fundir ideas. Y una comunicación efectiva, que, de nuevo, no tiene que ser necesariamente ética o moral, pero, bueno, en función de los objetivos que tenemos, pues, eso nos puede permitir movilizar a personas para determinadas causas y decisiones. En el plano más personal, la comunicación efectiva también tiene mucha relación con la autoexpresión y la autoestima. Si nosotros somos capaces de expresar nuestros pensamientos y sentimientos de una manera más precisa, más honesta con lo que realmente estamos sintiendo, y no nos sentimos limitados a la hora de hacerlo, ni internamente ni externamente, esto puede ayudar a fortalecer la autoestima y la autoconfianza, ¿no? Y a la vez es como, en realidad, se retroalimentan, ¿no? Cuando tenemos una adecuada autoestima y autoconfianza, lo que entrenamos o lo que somos capaces es de comunicarnos de una manera mucho más eficaz, ¿no? Más alineada con nosotros y de una forma más respetuosa. Y, bueno, ¿qué sucede con los equipos, no? También he podido adelantar un poquito. Pues, obviamente, en los equipos la comunicación es fundamental porque el equipo que se comunica de manera efectiva puede superar obstáculos de mejor manera, alcanzar objetivos y prosperar en el entorno desafiante, ¿no? Siempre que tengamos que trabajar con otras personas, siempre que tengamos que relacionarnos con otras personas, la comunicación va a ser crucial. Porque cómo puede ser también que tenemos distintos estilos de comunicación y eso puede generar como situaciones de conflicto innecesario que se podrían solucionar si entrenamos la comunicación efectivo y ahorita vamos a ver cómo lo hacemos. En cuanto a los componentes, bueno, son estos seis, hay alguno más, pero básicamente la claridad del mensaje, la escucha activa, el feedback, la empatía, el lenguaje corporal y la claridad de la condición que ahorita voy a explicarles un poquito más en detalle cada uno de ellos. Primero y básico de una comunicación es mensaje claro, por favor. Tenemos que ser capaces de expresar nuestras ideas de una manera precisa y fácil de entender. ¿Qué sucede a veces también? Si ustedes, bueno, a los que somos profesores, igual ustedes si son expertos en algún tema, les haya podido suceder cuando están hablando con personas que no son expertas. Es como en su nivel de lenguaje, yo por ejemplo no hablo igual cuando hablo con profesionales que ya están en activo a cuando doy clases en universidades con chicos de 20 años. ¿Por qué? Porque claro, yo puedo darles toda mi expertise y hablar a un nivel muy técnico, pero posiblemente ellos no me entiendan. Entonces es importante que en este punto del mensaje claro, no solamente como en cuanto al contenido del mensaje en sí, pero es importante que tengamos en cuenta también la audiencia que tenemos delante. Porque no es lo mismo hablar para un público experto o conocedor y otra persona que no. Entonces es importante también siempre como tener en mente a quién le estamos hablando. Y sobre todo es evitar las ambigüedades, las cosas demasiado complejas. Yo siempre digo cuando yo soy supervisora de tesis, entonces yo siempre les digo a mis alumnos, mejor sencillo que demasiado barroco. O sea, lo bien hecho, sencillo bien hecho, es mejor que algo demasiado complejo, que tarde uno mucho en entender. Luego la parte de la escucha activa, hay una parte de la comunicación, es un proceso recíproco, no solamente es como que yo hablo. Hablo, pero también es como de alguna forma yo quiero o busco recibir algo de la otra persona. Y a veces puede ser simplemente recibir su energía, su mensaje, cualquier aspecto. Y entonces es importante que tengamos siempre en mente que estamos comunicándonos a alguien y asegurarnos de que esa persona entiende el mensaje. Entonces lo que tenemos que hacer en la escucha activa, lo que se trabaja es como estar presentes, estar totalmente prestando atención a la otra persona para poder entrever, ¿no? Porque a veces la escucha, a veces, ya saben, decimos cosas, pero nuestro lenguaje corporal dice otras y ya ahorita hablaremos de eso también. Entonces es importante que tengamos como esa capacidad de observar todo, todo el tipo de comunicación. Y la escucha activa nos va a permitir ver si nos estamos comunicando correctamente, ver las emociones subyacentes que hay en la otra persona y poder responder con empatía, ¿no? Si a lo mejor estamos tratando una conversación que es incómoda, podemos detectar esa incómodidad en la otra persona. Entonces podemos ajustar quizás nuestro discurso o ajustar nuestro tono para que quizás la otra persona no se sienta tan violentada y podamos crear ese espacio de comprensión mutua en la que podamos seguir comunicándonos. Y a veces comunicarnos, el mero objetivo a veces es intercambiar, ¿no? Emociones, cuando hablamos con los amigos, cuando hablamos con la familia. Entonces, bueno, hay que escuchar a la otra persona porque nos va a dar mucha información, tanto de lo que nosotros estamos diciendo como de las necesidades, de las emociones, de los pensamientos y de las acciones de la otra persona. Otro componente es el feedback. Entonces, aquí un punto importante es que es proporcionar retroalimentación constructiva para asegurar la comprensión mutua. Esto tiene que ver a veces también con la escucha activa. Nosotros, por ejemplo, podemos, cuando alguien está hablando, está hablando de un tema, nosotros podemos parafrasear o reformular los mensajes que nos ha dado para demostrarle que lo hemos estado escuchando. Eso siempre es un tip muy valioso, especialmente, por ejemplo, en temas de ventas, de negociación, en la que, ok, entiendo que por lo que me está diciendo, sus principales inquietudes en este momento son la, 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 la. Entonces, eso hace que la persona sienta escuchada a todos. Nos gusta sentirnos escuchados. Entonces, es importante hacer eso. También en un contexto laboral, más allá de todo, es como poder dar feedback constructivos. A veces, cuando presentamos proyectos, presentamos actividades, a veces siempre decimos, no, sí, no nos gusta, sí, no, y nos quedamos en eso. Entonces, es importante poder entrenarnos en dar un feedback constructivo en el que decir, ok, por ejemplo, ¿no? El ejemplo que les pongo en la diapositiva, el informe es sólido, pero sería útil agregar esos ejemplos concretos para mejorar la claridad. Entonces, fíjense que de esta forma estamos, no estamos siendo agresivos con la otra persona, no le estamos tirando todo el trabajo por la borda, no le estamos tampoco haciendo comentarios sobre, sobre su persona, más allá de su trabajo. Entonces, es importante como que podamos tener ese, ese punto. Luego, obviamente, empatía es importante, muy vinculado con la escucha activa, es reconocer y comprender los sentimientos y perspectivas del otro, ¿no? Entonces, hay que ponerse en el lugar de los demás, hay que comprender los distintos puntos de vista, las emociones, y al final entender que hay veces que, por ejemplo, puede ser que haya un día en el que no sea el mejor día para tratar determinados temas. Podemos ser empáticos y decir, ok, pues igual no es el momento, esta persona ahorita está pasando por esto, o está preocupada por esto, en la medida de lo posible, si yo puedo hacerlo, pues lo que puedo hacer es como, bueno, elegir otro momento o adaptar mi comunicación también. El lenguaje corporal, que también ya hablaremos un poquito de ello más adelante, pues es importante que nosotros utilicemos gestos y expresiones que complementen nuestro mensaje, porque obviamente siempre nos dan como un plus. Por ejemplo, pues cuando hablamos, ¿no? Gesticular con las manos da como énfasis, también permite que, pues si yo estoy así todo el rato hablando y parezco un robot, pues también la gente se aburriría mucho más, ¿no? Luego el tema de mantenerlo en contacto visual, que yo ahorita no puedo hacerlo con ustedes, pero al final es mover el cuerpo, articularlo de una manera natural para enriquecer la comunicación. Luego veremos como los must y los don't en cuanto a la comunicación no verbal. Y bueno, pues como ya hemos dicho antes, ya he explicado, pues al final ser claros y concisos, ¿no? Tratar de no entrar en divagaciones si queremos algo, ser lo más concisos posibles para evitar como posibles malos entendidos. Entonces, en cuanto a las habilidades no verbales, perdón, resulta que en realidad solamente el 7% de la comunicación, de lo que uno percibe, de lo que nuestro cerebro percibe, corresponde a las palabras, corresponde al aspecto verbal. Y bueno, otro 38% son aspectos relacionados con la parte verbal, pero no con el lenguaje realmente, que es con lo que se llama, ah, se me olvidó el nombre. Bueno, son los aspectos no verbales o no lingüísticos del habla, que son como la entonación, el volumen, el tono, y esos pues serían el 38%. Pero fíjense que el 55% de lo que nos quedamos en la comunicación corresponde al lenguaje corporal y es lenguaje no verbal, que son los gestos, las posturas y la mirada. Por eso es importante cuando uno entrena en comunicación efectiva, una parte importante de los entrenamientos que hacemos es en cómo también utilizamos nuestro lenguaje corporal para que hable lo mismo que queremos decir con palabras, ¿vale? Para que el mensaje también sea coherente. Porque igual, si yo estuviese, ahorita no me puedo, me percibo, si yo estuviese así, con los brazos cruzados, hablando de colaboración, de que hay que ser abiertos, de que hay que trabajar en equipo, posiblemente su cerebro estaría diciendo, no encaja el mensaje. Está queriendo como, ¿no? La colaboración es una cosa de apertura, hay que expresarlo con el cuerpo, con gestos de apertura. Si yo estoy cerrada, pues obviamente en una negociación no estoy mostrando una actitud abierta a estar escuchando puntos de vista diferentes. Entonces, es importante también que tengamos cuidado con esas cosas para que nuestros mensajes sean, como decíamos antes, claros y concisos, pero también coherentes en cuanto a los distintos aspectos. De la escucha activa ya he mencionado un poquito, bueno, es una habilidad esencial en comunicación efectiva que al final, pues no solamente es escuchar a los demás, sino también comprender más, ir más allá, ¿no? Ver lo que hay detrás de las palabras, esas emociones, esas intenciones y significados implícitos. Algunas claves para tener una escucha activa, efectiva, pueden ser, por ejemplo, mantener el contacto visual. Si yo estoy mirando de vez en cuando, eso también depende de las culturas, porque hay culturas en las que no se mantiene el contacto visual y de hecho puede verse como agresivo. Pero bueno, en general la cultura latina, pues nos gusta mirar los ojos, no hace falta que estemos también mirando todo el tiempo, ¿no? Porque también es demasiado. Ahorita les voy a, vamos a ir uno por uno. Pero bueno, el contacto visual obviamente sí, cuando estamos hablando con alguien y directamente nos mira nunca, pues no nos están dando señales de que nos está escuchando, ¿verdad? Evita distracciones y a sentir y mostrar señales de entendimiento. A veces el típico gesto con la cabeza nos puede ayudar mucho. Entonces, bueno, los pasos para la escucha activa es principalmente empezamos por una actitud mental abierta, ¿no? Genuina, en la que tratamos de eliminar las distracciones y poder concentrarnos en la persona que nos habla. Y entonces tenemos que dejar todo lo que tenemos en la mente y centrarnos en lo que tenemos delante, que es esa persona y el mensaje que queremos intercambiar. Luego, como ya decía, un contacto visual y un lenguaje corporal que muestre, ¿no? Que estás presente. Entonces, por ejemplo, pues puede ser asentir con la cabeza ocasionalmente, utilizar gestos de apoyo. En México se utiliza a veces este gestito como para decir que sí, ¿no? Entonces uno hace sí o sonríe, ¿no? A lo mejor algo que dice o cambia el gesto cuando alguien te está diciendo como algo triste. Entonces estamos como respondiendo a esa persona, ¿de acuerdo? Y a lo que nos está diciendo. Tenemos que tratar también en la escucha activa justo de escuchar. Entonces para eso tenemos que callarnos y tenemos que dejar que esa persona pueda hablar y no interrumpirle, ¿vale? Entonces también estar haciendo silencios cuando sea necesario para que esa persona pueda comunicarse y expresarse de manera libre sin ningún tipo de restricción. También, bueno, pues señales verbales. Igual que hemos dicho pequeños gestos, podemos, esos gestos pueden ser verbales y decir, ah, ok, ya entiendo. Ajá, veo por dónde vas. Te entiendo, claro, por supuesto, ¿no? O de acuerdo. Esas pequeñas palabritas que utilizamos para dar a entender que estamos escuchando lo que nos están diciendo. Luego, como decía y adelanté antes, una otra parte que hacemos es hacer la paráfrisis, que es al final volver a decir con distintas palabras, con las nuestras, lo que ha dicho la otra persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso, cuando estamos negociando algo o cuando estamos gestionando conflictos, es una herramienta muy básica. Ok, por lo que he entendido, estás molesto porque el otro día me dejé el plato sin fregar, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo utilizamos con otras palabras y esto lo que hace a la otra persona es demostrar que obviamente la hemos estado escuchando. En el caso de que haya algo, porque a veces escuchamos activamente y obviamente igual algo nos estamos perdiendo, lo que podemos hacer son preguntas de aclarificación o de aclaración. Entonces, por ejemplo, es, ok, ¿cómo te sentiste? ¿Cuándo? O me podrías explicar más en detalle lo que ha sucedido o me podrías decir más sobre esto. Entonces, podemos siempre hacer preguntas en aquello que nos quede dudas, ¿no? Obviamente sin interrumpir a la otra persona, pero siempre podemos contar con eso. Y ya, bueno, practicar la empatía que ya lo hemos mencionado y tratar obviamente una parte de la escucha activa es olvidarnos del juicio. Lo que la otra persona está diciendo es su verdad. Luego podremos decir lo que corresponda y plantear soluciones, pero no tenemos que decir, ay, no, pues minimizar. Ay, no, pues es que eres bien dramático. O es que, no, evitemos los juicios porque obviamente eso no es un buen consejo para conseguir comunicarnos con eficiencia. En cuanto a la credencia y la concisión, no me voy a detener acá porque ya lo hemos estado mencionando. Yo creo que son conceptos como muy claros. Entonces, sí, entrar como en algunos tips concretos es como, ok, antes de hablar, organicen sus pensamientos. Si tienen una conversación importante, tomen nota incluso por escrito de cuáles son las ideas básicas o las más importantes que quieren transmitir para que no se les olviden. Definan los puntos clave o la estructura. Incluso, obviamente, ya es un tema de una presentación, pues tienen que dar una estructura al discurso. Utilizar ejemplos concretos siempre favorecen, ¿no? Yo les estoy contando la teoría, pero les estoy poniendo casos y ejemplos prácticos de la vida real para que ustedes puedan entender mejor los conceptos. Entonces, eso siempre nos va a ayudar a que las personas que tenemos delante comprendan mejor nuestras ideas y las visualicen. Eviten el uso de jerga técnica o de palabras innecesarias, obviamente teniendo en cuenta, como les decía al principio, el tipo de audiencia que tienen delante, ¿vale? Porque si son técnicos, pues sí podemos ir con todo, pero si son personas que igual es un público más general, tenemos que intentar utilizar siempre palabras más sencillas y más conocidas por todo el mundo para asegurarnos de que nuestro mensaje llega al mayor número de personas posible. En cuanto a la estructura, que era el primer punto, obviamente tenemos que hacer que esa estructura sea coherente. Entonces, hay que organizar los mensajes de manera lógica. Habitualmente lo que se hace es una introducción, los puntos principales, se desarrollan esos puntos y una conclusión. Hacer siempre que sea como algo coherente. Si son, por ejemplo, hechos históricos, lo coherente quizás sea ir con lo cronológico. Si son ideas, pues es utilizar tanto el enfoque que queramos, un enfoque deductivo o inductivo, pero que tenga una coherencia. Porque la estructura ayuda no solamente a que las personas comprendan mejor el mensaje, sino que retengan mejor esa información de manera más efectiva. Si yo, por ejemplo, estoy orando en claridad y ahorita vuelvo otra vez a escucha activa y ahorita de repente vuelvo otra vez a alguno de los componentes, pues en su mente eso es imposible de que lo puedan retener de una manera coherente porque estoy saltando de un lado a otro. Entonces, es importante que haya como un orden y además que si se puede, pues que ese orden sea comunicado. Otra parte importante de la comunicación efectiva es hacer preguntas. Esto tiene que ver en cierta parte con la escucha activa y pues sobre todo ya sabemos, a nadie nos gusta tener a alguien delante seguro que también conocen a alguien que solamente usa el speech. Y no vale decir yo porque soy la docente, pero bueno, ya saben, alguna persona de su entorno que nunca les pregunta y solamente van a echar su discurso, ¿no? Entonces es importante que para que haya una comunicación fluida, una comunicación eficaz, haya preguntas que uno también muestre interés por la otra persona. Entonces, que podamos utilizar las preguntas pues para promover un poco el intercambio, ¿no? Para que no sea monólogo, también para promover la reflexión y también para poder profundizar en algunos aspectos, ¿no? O sea, si alguien nos está contando una experiencia que ha vivido, pues nosotros podemos hacerles preguntas para saber cómo se ha sentido, qué es lo que más le ha dolido, cómo se siente, o que nos cuente más de por qué ha sucedido eso, o lo que sea, y eso siempre es, bueno, mostrar interés, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las preguntas abiertas cuando queremos promover la reflexión, en este momento lo que nos interesa más eso son preguntas abiertas. En vez de buscar preguntas que se respondan solamente con un sí y con un no, lo que queremos es preguntas un poquito más amplias para que las personas puedan reflexionar. Entonces yo les puedo decir, les puedo preguntar, ¿alguno había, alguno sabe lo que es la comunicación efectiva? Me pueden decir sí y no, pero yo les puedo preguntar. Una pregunta abierta sería, ¿cuáles consideran que son los mayores retos que tienen en su día a día en relación a poder comunicarse de una forma eficaz? Pues obviamente a ella no me pueden decir sí y no, ¿no? Lo que les estoy invitando es hacer una reflexión más profunda y que podamos también generar una comunicación en la que haya mucha más información, que podamos ir como rebotando, ¿no? Luego también hay preguntas como de seguimiento, se dice como un poco de catch up para profundizar en los temas, ¿no? Entonces son aquellas preguntas que se basan en respuestas previas del interlocutor, ¿no? permiten ampliar la conversación, explorar aspectos específicos de un tema. Y entonces, por ejemplo, pues puede ser, si justo estamos hablando de que alguien me ha contado sus últimas vacaciones, me ha dicho que le gusta mucho viajar, pues una pregunta que podría hacer en algún momento de la conversación es, ¿cuál fue el platillo preferido que probaste en ese viaje? o ¿cuál fue el lugar que más te gustó? o ¿dónde volverías a viajar, por ejemplo? ¿Cuál sería el destino que podrías repetir? Entonces es algo que la persona llama comunicado y eso da muestra de que lo hemos escuchado y, bueno, pues podemos además en todo caso profundizar en los temas. La escuchativa, como ya decía, repito, repito y repito que es muy importante y entonces es importante también a la vez hacer preguntas adicionales. ¿Por qué? Porque a veces tenemos una información, nos quedemos con ella, pero va a haber puntos en los que nos llame la atención y sobre los que a lo mejor nos resulte más interesante poder profundizar un poquito más, ¿no? Entonces nosotros mientras escuchamos podemos quedarnos mentalmente de, bueno, obviamente los psicólogos son lo que hacemos en consulta, ¿no? O sea, yo cuando tengo un paciente y me está contando algo, hay algún punto que a mí me hace, ok, ok, dijiste que, ¿no? Que el otro día sucedió esto, o que de repente esto te afectó, o sea, entonces vamos a, justo especialmente nosotros los psicólogos, vamos a buscar esas pequeñas cositas que parecieran que pasan desapercibidas, pero que merecen una mayor exploración. Entonces tomamos esos pequeños detalles, obviamente escuchamos, y eso lo que hacemos es nuevas preguntas. Ya nos queda poquito, solamente nos queda la comunicación no verbal, les voy a dar espacio para que podamos hacer preguntas, ya veo que en el chat están escribiendo, y vamos a hablar también un poquito de la empatía. Entonces en cuanto a las habilidades no verbales, ya les comenté que es, casi no prestamos atención a eso, a veces cuando preparamos comunicaciones, que es un ejemplo que como ya digo, la comunicación es todo, o sea, la comunicación es desde la persona que va a la tienda, hasta su pareja, su familia, sus hijos, hasta su jefe, la comunicación está en todos los ámbitos. Pero obviamente, bueno, también hay una parte en la que cuando tenemos que hacer comunicación a más personas, es importante que tengamos en cuenta las normales especialmente, pero en general siempre, ¿no? Porque igual, podemos, no están enfadados, pero si estamos con el diseño funcido y muy serios, pues obviamente no va a ser lo que va a interpretar la otra persona, y puede que su actitud también cambie en función de ello. Entonces ya decía antes que la comunicación no verbal es el 55% de la comunicación que percibimos, o sea, fíjense, 55%, o sea, más de la mitad de la comunicación que percibimos, a la que más prestamos atención, y la que más nos creemos es la no verbal, porque, ¿cómo se dice? Hay un dicho que es, bueno, básicamente que las palabritas se las lleva al viento, o sea, que es muy bonito decir palabras bonitas, pero a veces si eso nos acompaña con lo que estamos transmitiendo, y lo que, la impresión también emocional que transmitimos a los demás, nosotros siempre nos vamos a quedar con lo corporal. Entonces, aunque yo te diga, no, no estoy enfadada, si estoy con mi tono como de esa forma, si estoy con el diseño funcido y si estoy cruzada de brazos, es difícil que la otra persona me crea, ¿verdad? Entonces, bueno, es importante, como decía también antes, que cuiden que la comunicación, los dos tipos, la verbal y la no verbal, sean coherentes, eso es lo importante. Y a veces cuando estamos queriendo influir o conseguir algo, como por ejemplo una ascenso, una negociación, más seguidores en el caso de la política, pues obviamente eso es algo que tenemos que cuidar mucho. Entonces, en cuanto a la comunicación verbal, normalmente nos referimos al lenguaje corporal, a las expresiones faciales, al contacto visual, y a la postura y al movimiento. El lenguaje corporal, digamos que es como el genérico, que involucra todos los temas que están en la diapositiva anterior, ¿no? La postura, los gestos, la cercanía física, el contacto visual. Entonces, es importante que seamos conscientes de nuestro propio lenguaje corporal, perdón, también del de los demás. Porque si nosotros estamos diciendo algo y de repente vemos que la otra persona se va cerrando, se va cerrando, igual tenemos que ajustar nuestro mensaje. No nuestro mensaje, sino nuestra forma de expresarlo, de comunicarlo. Entonces, cuando tenemos esa habilidad de ser conscientes de nuestro lenguaje corporal y además del de los demás, esto van a ver que va a enriquecer mucho sus interacciones y que va a permitir entender mejor las dinámicas de la comunicación. Por ejemplo, les pongo que una postura encorvada puede reflejar la inseguridad o falta de confianza, mientras que mantener el contacto visual puede demostrar interés o atención. O sea, es importante el lenguaje corporal. Igual, ¿no? Si yo estoy intentando hacer una negociación y estoy con los brazos encima, ¿no? De la mesa de mi compañero, pues en realidad también mi postura corporal igual es como de invasión, superioridad. Hay que ir cuidándose ese tipo de detalles. Expresiones faciales. Entonces, nosotros desde muy bebitos, lo que aprendemos a identificar las expresiones, o sea, las emociones es por las expresiones faciales. Los niños no responden a la sonrisa. Todavía no saben que la sonrisa es buena o es mala, porque es algo como, digamos, más social, pero sí ya son capaces de identificarlas de alguna forma muy primitivas. Entonces, ya saben que nosotros cuando expresamos determinadas emociones, nuestras músculos del rostro se articulan de determinada manera para transmitir también como ese tipo de emociones. Cuando somos capaces de comprender las sutilezas de las expresiones faciales, también podemos captar las emociones que están como por debajo de esa conversación. Si yo estoy hablando con mi jefe y de repente en algún momento le introduzco algún tema y se le levanta una ceja, pues igual es que algo no le está gustando lo que le estoy diciendo. Si estoy por lo contrario hablando de algo y el esbozón hace risa, pues buena señal, vamos bien, ¿no? Entonces, nosotros podemos ir captando como esa información para poder leer entre líneas y poder tener una comunicación más auténtica. En cuanto al contacto visual, bueno, beneficios. Ya hemos dicho que, bueno, obviamente demuestran interés, ¿no? Cuando miramos a los ojos de las personas hace que mostremos que estamos interesados en ellos. Eso a su vez va a ayudar a que haya una construcción de la confianza, ¿no? Cuando mantenemos el contacto visual somos percibidos como más confiables y honestos que cuando estamos mirando a otras cosas. Y obviamente hay una parte básica de todo eso que está debajo es que nos permite establecer una conexión, ¿no? Nosotros tenemos como muestra una serie de compromiso con quien estamos hablando. Aparte como de respeto, digamos. Errores comunes. Bueno, a veces que lo evitamos, sobre todo la gente que es muy tímida, pues a veces lo evitan. Entonces, obviamente eso puede mostrar inseguridad, pero también evasión, lo cual a veces no es del todo bueno. Y lo que sucede a veces, por ejemplo, los niños autistas que tampoco manejan muy bien las expresiones faciales, pues se pueden quedar como mirados fijamente. Y cuando miramos constantemente a alguien, pues también es un poquito incómodo. O sea, socialmente puede ser como una falta de respeto. En cuanto a la postura del movimiento, obviamente no solamente son los gestos que hacemos por las manos, sino también nuestra forma de colocar nuestro cuerpo y los movimientos que hacemos son relevantes y dicen mucho de nosotros. Por ejemplo, una postura erguida y un movimiento controlado, que no sea que yo todo el rato estoy hablando así con ustedes y sin sentido, pues transmite confianza. La gente que está nerviosa, pues normalmente a veces se mueve demasiado o se empieza a encorvar. Entonces, eso nos va a dar mucha más información. Y también en nosotros, sin quererlo, va a generar un tipo de actitud determinada. Luego también, bueno, nos permiten dar claridad y énfasis en algunos puntos, ¿no? En el que cuando acompañamos los gestos con lo que decimos, puede ayudar a entender o a recalcar más determinados mensajes. Y también, bueno, nos permite conectar con la audiencia o con la persona que tengamos delante, ¿no? Errores comunes. Cuando tenemos una postura encorvada o demasiado rígida, en la que quizás ni siquiera movamos naturalmente las manos, todo lo que, fíjense que todo lo que tiene que ver con movimientos poco naturales, ¿no? Hay gente que obviamente es mucho más expresiva, eso también lo podemos entender, pero si hay ciertas posturas o cuando son demasiado, algunas que transmiten como superioridad o autoridad o agresividad, también podrían ser errores, ¿no? O cierres, como pulsar los brazos en determinados contextos puede como cerrar la comunicación literalmente. Pero obviamente, tanto por exceso como por defecto, cuando tenemos movimientos excesivos o inapropiados, eso puede distraer a la persona que tengamos delante y puede afectar a que se entienda nuestro mensaje. Ya estamos acabando y les dejo ahorita el rato para las preguntitas. En cuanto a la comunicación asertiva, antes de entender qué es la comunicación asertiva, tenemos que entender que hay tres tipos de comunicación o de estilos comunicativos. La pasividad, la agresividad y la asertividad. La pasividad, que a veces se presume mucho, pero tampoco es muy adecuada y especialmente para nuestro bienestar psicológico, implica cuando nosotros aceptamos todo lo de los demás, pero no somos capaces de expresar nuestras necesidades, opiniones o deseos por temor a ofender o molestar a los demás. Entonces, caemos en comportamientos o en dinámicas en las que cedemos siempre, en las que no nos expresamos, en las que no nos sentimos escuchados y en la que dejamos que al final sean los demás los que vayan tomando las decisiones de todos los aspectos de nuestra vida con tal de evitar los conflictos. Por el contrario, en el otro lado del polo, estaría la agresividad, que es justo todo lo contrario. Es las personas o el estilo comunicativo en el que se imponen nuestras opiniones y necesidades sin considerar a los sentimientos de los demás. Entonces, lo que a veces se tiende es o puede provocar es que las otras personas se sientan intimidadas o alinadas y en las que, por ejemplo, hay posturas corporales, el tono de voz a veces suele ser mucho más alto cuando el estilo de comunicación es agresivo o, por ejemplo, el tema de juzgar, criticar o culpar a alguien cuando quizás no ha sido su culpa. Y la asertividad se encuentra como justo en el medio de ese polo que hemos explicado en el que al final hay que, sí somos capaces de expresar nuestras opiniones, pero sin querer imponerlas. Hacemos, lo hacemos desde nuestro ser, desde nuestra, desde el mayor respeto y como desde nuestra necesidad también de comunicarlo, considerando los sentimientos de las otras personas, pero obviamente dando espacio para los nuestros. Las personas asertivas pueden, suelen, suelen, no saben establecer límites, expresan desacuerdo cuando es así, siempre y cuando sin faltar a los demás, sin imponer y se comunican sin herida a los demás, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues es tan fácil como explicar de una manera calmada con un tono de voz más anemiable porque no se está de acuerdo con una idea y ofrecer alternativas. Y ya por último, les dejo aquí un pequeñito también tip, perdón que ya voy justo con el tiempo, para también expresarnos de manera respetuosa y de una manera un poquito más asertiva es, bueno, también importante es coger el momento adecuado cuando queremos tener una conversación incómoda, no siempre es un buen momento, entonces si quieren hablar con alguien y ese momento no se ha dado, pueden esperar al siguiente. Utilizar un lenguaje positivo siempre, entonces siempre enfocarnos más a la solución que al problema y evitar obviamente juzgar o culpar a los demás, eso nos va a ayudar siempre a que podamos comunicarnos de una manera mucho más saludable. Usar el yo en lugar del tú, eso también en la asertividad es como que yo me siento o yo opino o yo creo, en lugar de tú has hecho, tú te has equivocado, tú, ¿no? Entonces me voy como desde la parte mía, asumir, hablo desde mí y no hablo desde criticando al otro. Siendo directos específicos, lo mismo, evitando rodeos y pues como ya hemos dicho, practicando la escucha activa. Ahora sí, aquí les dejo mis contactos, si tienen alguna duda, consulta, estoy a su disposición y abro los micrófonos porque si les quiero, es un tema que sé que es muy interesante y quiero escucharles a ustedes también. Si quieren, mientras, a ver, voy a ir leyendo el chat mientras alguien se anima. A ver. Edwin, en relación a la comunicación por internet, ¿se tienen resultados similares a la realidad física? El tema de la comunicación virtual, es posible comunicarnos, pero ustedes mismos se habrán dado cuenta de cuántos malos entendidos hay veces cuando leemos los mensajes de texto porque no estamos viendo la cara, no estamos viendo las expresiones faciales y entonces pasa lo típico de ay, me dijo esto, entonces en realidad está enojado, no está enojado. O sea, la comunicación es distinta en un ámbito o en otro, pero obviamente es muy distinto cuando vemos la cara de la otra persona porque como decía, captamos otro tipo de información que es mucho más sutil y entonces hay muchos menos malos entendidos. Sí. Puedes... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.